Hola amigos de YouTube, Miniguez Calavera Motivra 33, estoy aquí con un pequeño tutorial de cómo sacar vuestro sonido de audio mediante HDMI a vuestra televisión desde nuestro Hackintosh. Es decir, como veréis, yo tengo aquí mi Hackintosh, ¿vale? Ya como veréis tengo la versión 10.8.2, ¿vale? Y todo eso. Bueno, es decir, yo por ejemplo tengo aquí mi televisión, ¿vale? A ver, que no se mueva mucho. Yo tengo aquí por ejemplo mi televisión, ¿ok? Esta es mi televisión. Puedes verlo, ¿vale? Ahí la puedes ver, ¿vale? Entonces, ahora, como sabéis en Hackintosh normalmente es difícil sacar, en Hackintosh, es difícil sacar el audio por H, por alta definición y por HDMI directamente, o sea, es decir, poder ver, poder ver la película directamente y escuchar también el audio por ahí mismo, ¿vale? Entonces, había el procedimiento de, o sea, podía ver la película, pero tenías para ver el audio, escuchar la voz, tenías que conectar un, por Jack aparte, ¿vale? Bueno, pues yo lo he logrado y he logrado conseguir sacar todo el HDMI, es decir, la película y escuchar las voces ahí mismo, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que tengamos, que ya es indicado esto, vamos aquí a nuestro Hackintosh, ¿vale? Y necesitamos primero un archivo llamado Budo A, o Budo A, como queráis llamarlo, ¿vale? ¿Qué es este? Ahora se los voy a indicar, ¿vale? ¿Qué es este que tengo aquí? Se llama Budo H, dos punto ocho punto dos por cinta y cuatro Mountain Lion, y luego está el dos punto ocho dos por para Lion, ¿vale? Para Lion o Mountain Lion, como quieran llamarlo, amigo, Lion o Lion, ¿vale? Entonces, antes, por ejemplo, si me da un, como veréis aquí, a mí me aparece como que si no tuviera sonido, ¿si lo veis? Vale, pues eso es porque tengo activado la salida para la televisión ya, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, pues ya sabíais vosotros que siempre, eh, una, cuando teníais el Hackintosh, o tenemos el Hackintosh, y por ejemplo, le dabais aquí abajo, ¿vale? A preferencia del sistema, y vais, y vais aquí a sonidos, y como veréis, os aparecía así normalmente, ¿no? Vale, normalmente nos aparecía esto puerto y tal, entrada y salida, ¿vale? Y os aparecía así, y aquí nos aparecía esto, normalmente, por ejemplo, como veis aquí tengo el HDMI activado, y os aparecía solamente LineGig, os aparecía esto, pero aquí no aparecía nada, os ponía que no tenía controles, bueno, pues con este archivo se activa esto. Bien, lo primero que necesitamos es este archivo entonces, entonces, una vez que tenemos ese archivo, este de aquí, ¿vale? Yo en este caso de Mountain Lion, le cogéis y le instaláis, le dais siguiente, 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 y todo, fin. No os pide reiniciar, pero atentos, no reiniciéis todavía, ¿vale? No os pide ahí reiniciar, pero vosotros tenéis que reiniciar, pero no lo hagáis todavía. Una vez que lo instaléis, ¿vale? Una vez que lo instaléis, ¿vale? Una vez que lo instaléis, ya, a ver si voy a hacerlo yo en un nuevo procedimiento, no voy a acabarlo de instalar, pero voy a hacerlo para que veáis cómo se aparece, ¿vale? Vamos aquí, vamos aquí, y le damos aquí, ¿vale? Como veréis, os aparecerá así, le dais siguiente, 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 y a continuar, ¿vale? Finaliza. No cierra, no cerráis la pantalla esa, ni reiniciáis tampoco todavía. Bueno, pues una vez que instale eso yo, que instaléis, si vais aquí abajo, aquí os aparecerá esto. A ver, así no os aparecerá nada de esto, ¿vale? No os aparecerá nada de esto, o a lo mejor sí, pero bueno, si no os aparece, no os preocupéis, ¿vale? Nada, dejadlo ahí tal como está. Si vais aquí abajo donde pone configuración de audio MIDI, si le dais, ¿vale? A ver, vamos a ver ahí, si le dais, ahí abrí, aquí, aquí por ejemplo, os aparece esto, ¿veis? Ya os aparece activado, como en el archivo este ya os aparece activado esto, ¿si veis? Todo esto, antes no aparecía aquí nada de esto, ¿vale? Aparecía esto digital, no sé qué tal, pero no os aparecía nada más que para activar aquí esto, esto de aquí y esto, pero aquí estos, así en grande el micrófono y esto no os aparecía. Todo esto se activa con el archivo este que os voy a dejar ahora en la descripción del vídeo. Bueno, entonces, yo por ejemplo, ¿veis? Aquí lo activé, lo tengo activado digital, HDMI, audio, ¿vale? La salida. Luego tengo el otro, pero por el otro no funciona, entonces me sale por este. Bueno, pues ya está, perfecto. Entonces, lo dejáis ahí, ¿vale? Os vais aquí a, si tenéis o no, pues yo creo que os dejé en la descripción de los vídeos anteriores, que os buscáis, por ejemplo, la aplicación llamada KS Utility, ¿vale? Es aquí la que podéis verla. Le dais clic y le dais a, y le dejáis que repare permiso sola, ¿vale? Deja que repare permiso sola, sola y se acaba. Allí sí, una vez que haga eso, reiniciar, ¿vale? Reiniciar totalmente. Y cuando reinicieis, ojo, ¿vale? Cuando vayáis a reiniciar ya, ya os vais aquí a, aquí por ejemplo, a donde pone Voodoo HDA, como podéis ver aquí, si le dais aquí, ya cambia. Como veis, ya aparece esto, ¿vale? Antes nos aparecía solamente esto de aquí, ¿vale? Que era para elegir la salida. Entonces, aquí por ejemplo, ponía esto, digital, hdm audio, ¿vale? Y no salía nada, no se activaba, ponía que no había controles. Y luego si, por ejemplo, vosotros vais aquí en este, ¿vale? En la configuración de MIDI, si vosotros vais aquí, por ejemplo, y ponéis, en vez de tener activado aquí, ponéis activado aquí en Soundflower o en audio, pues os aparece, ¿vale? O sea, os aparece. Entonces, si tuvierais vosotros, por ejemplo, activado aquí en Soundflower, pues aquí os aparecía, os aparecería Soundflower, ¿vale? Pero como yo en este caso lo tengo activado en, en hdmi, ¿vale? Pues se activa. Bueno, entonces ya han reiniciado, han visto todo esto y ya está. Simplemente, como os dije, tenéis que abrir la configuración de audio MIDI. Vamos a abrirlo de nuevo, lo vais a abrir, os vais aquí y elegir, pues, donde queréis que salga, ¿vale? Hombre, yo este tutorial, este tutorial, este tutorial lo estoy haciendo para que os salga el sonido directamente por el hdmi, ¿vale? Entonces lo marcáis aquí, ¿vale? Veis como ahí os aparece marcado aquí. Y si le damos a configurar altavoces, escuchar el sonido. ¿Vale? Es de la televisión. Bueno, entonces lo activáis ahí, si queréis cerrar esto, os vais aquí abajo también, a preferencia del sistema, ¿vale? Le dais aquí a sonido, y también elegir aquí hdmi puerto de salida, y os aparece como que no tuviera sonido, pero no hay problema porque ya el sonido se maneja desde el mando de la televisión o desde la misma televisión. Y la entrada pues sí, por donde vosotros queráis, ¿vale? También lo cerráis si queréis. Y ahora, si queréis algo más, os vais aquí a, como dije antes, a voodoo hda, y pues ya elegir por donde queráis, ¿vale? En este caso yo, como digo antes, lo tengo por hdigital hdmi, ¿vale? Cerramos también. Bien, ahora vamos aquí, ¿vale? Vamos a mi televisión, que es una sesión un poquillo grande, ¿vale? Yo lo tengo así. Yo creo que Hacking 2 es un sistema que es muy, muy versátil. Diga aquí tenéis la televisión, ¿veis? Aquí tenemos el de apagar, el de subir, bajar, el de cambiar los canales y tal. Y aquí, para que veáis que es televisión, os voy a poner la marca, ¿vale? Que es la televisión. Y también vamos a hacerlo de subir el volumen. Como podéis ver, ahí sube y baja. Perfecto, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a escuchar, a ver un vídeo, directamente en la televisión, con sonido y todo. Sin necesidad de tener el cable ya. Yo me acuerdo antes, por ejemplo, hasta hace poco, hasta hace poco yo tenía que, por ejemplo, irme hasta aquí, hasta la parte trasera de mi ordenador, ¿vale? Y por ejemplo aquí, perdonad que se mueva un poquito, tenéis que activar aquí el cable, ¿vale? Si veis, como no sé si podéis verlo, tenéis que activar aquí el cable, ¿vale? Este cable de aquí. O si no, por contrario, también este de aquí. ¿Vale? Que es el que pone de escuchar, ¿vale? Entonces, con esto ya no hace falta nada de eso. Simplemente sacar vuestra salida de HDMI a la televisión, hacer el tutorial como lo estoy haciendo yo y lo tenéis perfecto. Bueno, ya teniendo activado todo aquí en nuestro Hackintosh, vamos a abrir, por ejemplo, vamos a ver una peli, un vídeo, ¿ok? Nos vamos aquí donde pongo películas. Vamos a abrirlas. Vamos a ver un vídeo de artes marciales, por ejemplo, este. Uno en rusito. Muy bien. Y vamos a abrirlo. Vamos a ver con, yo en este caso siempre elijo porque no me gusta QuickTime. Ahí yo prefiero el M-Player que está en un reproductor muy bueno. Y como veréis, ya nos aparece aquí. ¿Vale? Y entonces aquí, escuchar el sonido. Y ahora vamos a alzar el volumen. Lo controlamos directamente desde la televisión. ¿Vale? Y si por ejemplo, vosotros vais aquí al ordenador, ¿vale? Vais a ver que aquí en el teclado, por ejemplo, antes os aparecía esto para mover el teclado. Mira, ¿veis? Ya parece como que no tuvieseis nada. Pero eso es porque está activada la salida para el audio de la televisión. Entonces, es lo mismo. Es decir, es lo mismo. Estáis manejando el sonido directamente desde la televisión. Entonces, podéis subir o bajarlo. No hace falta que toquéis nada en el ordenador. ¿Vale? Si queréis ver un vídeo de YouTube, por ejemplo, lo mismo. Ahora vamos a hacerlo igual. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Vale? Y vamos a hacer una vez más para que lo veáis. Nos vamos aquí al sonido. Escucharlo, escucharlo. Muy bien. Y lo bajamos a tope. Vale. Ya os digo. Que vosotros aquí no os preocupéis. Cuando activéis la salida HDMI, aquí se pierde todo el control. Pero ya es lo mismo. Ya estamos controlando con el mando. Por ejemplo, aquí yo tengo un mando ahora. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo. Mirad. Pone volumen. ¿Veis? Aquí. Y vamos a subirlo. Mirad. ¿Veis? Subo. Mirad. Bajo y subo. Y se escucha el sonido. ¿Vale? Ya lo estáis viendo todo. Tanto el vídeo como el sonido. Bien. Entonces, ahora vamos a irnos a ver un vídeo en YouTube. ¿Ok? Vamos a irnos a ver en YouTube. Vamos a abrir nuestro hermoso Safari. A ver si lo vemos por aquí. Allí. Vamos a abrirlo. Y vamos a irnos aquí donde pone. A ver. Vamos a poner aquí. Pongamos, por ejemplo, YouTube. ¿Vale? Vamos a poner YouTube. Perdóname que se me mueva un poquito la cámara. Pero estoy grabando desde... Vamos a ver. Ponemos YouTube. Ahí lo tenemos. Vamos a cerrar ahora el reproductor que tenemos aquí. Cerramos. Vale. Lo cerramos. Y nos vamos a poner en YouTube. Pues este mismo. Este hombre que está dando mucho que hablar. Que se llama Rafael Correa. ¿Vale? Que está... Se ve que está haciendo bastante cosas muy buenas. Así que vamos a darle allí. Le damos allí. Y... Y vamos a escuchar el audio por la televisión. Y... ¿Vale? ¿Cuántos los gobiernos deberían haber hecho esto? Y este país, y este señor definitivamente, súper potencia... Son 30 años y no se hizo nada... ¿Vale? 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 Estamos viéndolo aquí. Estamos... Es decir, estamos hablando totalmente de la película y del vídeo. Si yo ahora cojo el vídeo... ¿Vale? Yo cojo el vídeo, lo paso aquí. ¿Vale? Perdonad un momentito. Ya está, ahí lo tenemos Mira, y vosotros podéis, como os digo, controlar desde aquí Sube, baja Sube, baja Ya está Bueno amigos, eso sería todo Ahora en la descripción del video Os voy a dejar el archivo Que yo lo tengo, ¿vale? Os voy a descargar, os voy a dejar y vosotros utilizarlo Esto ha funcionado con los métodos que he hecho yo Luego aparte también Ha funcionado en distros ya preinstalados ¿Vale? Es decir, como IATCOs Pero eso sí, yo os digo, probarlo Bajo vuestra responsabilidad Este tutorial yo lo hago para que sepáis que se puede hacer O sea, que nada es imposible, ¿vale? Ya sabéis, si os pensáis que tenéis riesgo Lo que sea, siempre, siempre podéis hacerlo Hacer copia de vuestros archivos Bueno amigos, pues una besita más Me da una alegría Sonido, subir y bajar Y directamente lo pondráis en vuestra televisión Salida, HDMI ¿Vale? Ver el sonido Ver una película Y con el salido incluido por HDMI Desde el Hackintosh A nuestra televisión Bueno amigos, eso sería todo Espero que os guste Ya sabéis Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!